Con María del Rocío, rogamos al Señor. Por todos los dirigentes políticos y todos los que tienen un cargo político, para que su única meta sea alcanzar el bienestar de su pueblo. Con María del Rocío, rogamos al Señor. Por todos los que nos acompañan por cualquier objetivo en este camino, en este Rocío, para que sientan la luz y las fuerzas para sobrellevar las dificultades con la feán de convivir diarias. Con María del Rocío, rogamos al Señor. Por todos los miembros de la Alcantara que han cometido, para que se encuentre la experiencia de Dios y la señora del Rocío en la plenaria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!